Hoy inauguramos lo que es nuestra décima tienda aquí en el Perú. Mi nombre es Elis Kirch, yo soy director de Relaciones Públicas precisamente de Honor Perú y va a ser un placer darle la bienvenida, como les decía, a esta que se resulta y se convierte en un hijo. Como les decía, inauguramos lo que representa nuestra décima tienda. En tres años hemos logrado lo que no habíamos logrado quizás en ocho años de existencia a nivel mundial y hoy en Perú estamos dando chequeablar alrededor del mundo. Estamos muy contentos de invitarlos a esta inauguración oficial, de la que va a ser la décima, pero no la última, porque este año todavía tenemos sorpresas en cuanto a inauguraciones. Entonces, dentro de pocos días, diría yo menos de dos semanas, vamos a tener una nueva tienda, esta vez fuera de Lima, en una ciudad en la que aún no estábamos presentes con una tienda física. Así que muy atentos y atentas, porque a la paz de esta tienda tenemos también e-commerce, en el cual distribuimos nuestros productos. Tenemos redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, para poderles brindar información, sorteos, nuevos lanzamientos, como el que hoy además tenemos en esta tienda, porque vamos a poder conocer el Honor Magic 6 Pro, un equipo que ya llegó oficialmente a nuestro buque insignia y que te suba el portafolio de productos que tenemos para ustedes. Para cubrir las necesidades más básicas, hasta las más específicas, a través de un portafolio amplio, que no solo incluye smartphones, sino también reloques inteligentes, equipos de audio y otros. Ahora, como saben muchos de ustedes, este fin de semana se celebran además los Honor Service Days. ¿Qué son los Honor Service Days? Pues son un sinfín de beneficios para los usuarios de Oma. Estamos muy felices de por fin llegar aquí a Oma, un lugar que nos ha solicitado mucho la presencia, en la que tenemos muchos Honor Fans. Y antes de contarles un poquito más de los Service Days, quiero comentarles un poquito del servicio personalizado que tenemos aquí. ¿Qué significa? Que aquí hemos desarrollado un laboratorio integrado del servicio técnico. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos un técnico certificado, herramientas originales y respuestas originales para dar solución a cualquier caso como venta en menos de 24 horas. Esto lo estamos haciendo en esta tienda y en todas las carreras de tiendas a nivel nacional. ¿Qué significa? Que ya se ha acabado, que es un día que el cliente se queda sin equipo por darle una solución. El cliente puede dejarlo y la almorzar, y la pasear, y hacer unas compras y el puente y su dispositivo que está listo. Esto es algo muy importante para nosotros, darle el mejor soporte a nuestros clientes que requieran cualquier necesidad de apoyo. Y ahora, contarles un poquito más de los Service Days, como comentó ahí, es una campaña de beneficios a nuestros clientes Zonos que se desarrolla el último fin de semana de cada mes. Y por supuesto, nuestra primera tienda comas también participará. Este fin de semana, el viernes a domingo, desde el mediodía hasta las 8.30 de la noche, le daremos un tratamiento como es paz a los celulares de nuestros clientes Zonos. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden acercar y le damos beneficios entre los cuales están un diagnóstico gratuito, actualización gratuita, limpieza gratuita. Si requiere alguna reparación, no le cobramos la mano de obra, solo el precio del propuesto original. Y también damos dos beneficios que son los que tienen más acogidas. ¿Cuáles son? La mica de pantalla totalmente gratis. Si el cliente compró un dispositivo y tal vez ahí por el uso se le rayó un poquito, aparece una burbujita por ahí, viene y le cambiamos la mica de piel totalmente gratis. Pero eso no es todo. También queremos personalizar a los equipos y les traemos lo mejor de los dos talent. ¿Qué son los dos talent? Es un concurso global de diseño y los mejores diseños, los diseños ganadores, los hemos traído aquí en unas láminas protectoras para colocarlos en la parte posterior del estudio impositivo. Aplica a todos los modelos y es totalmente gratis de viernes a domingo o las que no sean misiones. Honor Service Days llegan con novedades para los usuarios de Honor. La apertura de una nueva tienda también representa novedades para posibles futuros consumidores, futuros usuarios. Por eso tenemos descuentos en equipos. Tenemos también, como les dije, el Honor Magic Safe Pro disponible que viene en bundle con un Honor Watch 4, que es el que tengo aquí, y unos audífonos Honor Choice GearBuds X5 Pro. Todo por el precio de 4,999 soles, pero recordemos que es un equipo premium que les doy seguro lo va y las va a sorprender en términos de fotografía, video, desempeño, en fin, todo lo que puedan necesitar en un equipo lo van a encontrar en él y en el distinto portafolio que tenemos aquí. 3, 2, 1, cortamos la cinta y oficialmente esta cinta está enamorada para que todos ustedes nos puedan acompañar y visitar más de cerca. Bienvenidos todos, por favor. Hola, amigos de trabajo. Les cuento que me encuentro en Mall Plaza Comas y estoy con él porque acaban de inaugurar la décima vienda Honor Store aquí en Comas. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Así es, amigos y amigas de trabajo. Felices de tenerlos acá porque de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, vamos a poder conocer más de nuestros equipos. Y no solo eso, si es que ya tenemos un equipo Honor con nosotros, vamos a poder también disfrutar del servicio técnico personalizado y certificado. Eso es importantísimo porque le damos la tranquilidad a nuestros usuarios de que ante cualquier duda, consulta o pequeño inconveniente que puedan tener, puedan encontrar solución aquí directamente de la marca. Y sabemos que vamos a poder encontrar todos los equipos de Honor, todos los dispositivos. Nuestro portafolio es bastante amplio, ustedes lo conocen y estoy seguro que los van a encontrar aquí desde los más sencillos, entre comillas, nuestra serie X hasta el último, el recientemente presentado. De hecho, incluso en estos días ha sido su presentación oficial, el Honor Magic 6 Pro, un equipo que estoy seguro los va a sorprender, que además llega con un pack especial, un reloj Honor Watch 4 de regalo y además unos Honor Choice Earbuds X5 Pro también de regalo. Si quieren conocerlo más, jugar con él, pueden venir aquí o a cualquiera de nuestras tiendas para encontrarlos y disfrutar de lo que los ofrece. Ey, cuéntanos, ¿por apertura ver alguna promoción? Sí, hoy día por la apertura tenemos sorteos para las personas que nos visiten, no hay que comprar absolutamente nada, solamente nos visitan, generamos un tiquetcito y entramos al sorteo de algunos equipos. Además, tenemos descuentos en smartphones, en tablets y desde luego algunas novedades que se van a ir soltando este fin de semana porque recordarán ustedes, amigos y amigas, que cada último fin de semana de cada mes tenemos los Honor Service Days y este mes no es la excepción. Tenemos novedades que también aplican a esta tienda y a las otras nueve que tenemos alrededor de todo el país. Cuéntanos, también sabemos que Honor va a abrir una tienda en el interior del país. Ah, lo saben todos ustedes, sí. La primera semana de mayo nos lleva fuera de Lima, ya no a Arequipa, ya no a Trujillo donde tenemos presencia física ya, sino a otra ciudad que me la voy a guardar para que sea sorpresa o porque por ahí nos lo pueden poner en los comentarios a dónde iría Honor en la siguiente, en la número 11 de tiendas Honor aquí en el Perú. Cuéntenos, ¿dónde piensan que vamos a ir? Ey, por favor, entonces invita a la gente de detenidos a conocer esta décima tienda Honor Store. Ya lo saben, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche nuestra décima tienda Honor aquí en Mall Plaza Comas los espera, las espera para no solamente conocer nuestros equipos, sino también, si es que ya tienen uno, disfrutar de un servicio técnico personalizado y certificado. ¡Suscríbete al canal!